Yo creo que lo que faltó fue enfatizar únicamente lo que los mexicanos, representados por usted que encabeza las instituciones nacionales, debían reclamarle a un sujeto que no he definido solamente como imbécil, y como he dicho también que imbécil es quienes lo apoyen, y me llama la atención que haya sido recibido uno de los dos candidatos sin tener asegurada la visita de la otra candidata, y me llama la atención que no se le haya pospuesto a este idiota con un pretexto de agenda, venía su informe, vienen las exequias de las cenizas en homenaje a Juan Gabriel, vienen otras cosas, tan fácil que era recorrer para un pobre diablo, y como dice Enrique Krause, a los tiranos se les enfrenta, no se dialoga con ellos. Oiga, ¿qué hace el gobierno ante los posibilidades duros, difíciles que está haciendo? Y se reclamaba de usted adoptar una posición, y usted guardó... Decía, no, oiga, el presidente no está haciendo nada. Usted hizo algo que le repito, yo no cuestiono que usted hablara con el adversario, pero el adversario fue a su casa, la casa que tiene prestada, porque dentro de dos años la desocupa, y este miserable se vomitó en su casa, y en ese momento los mexicanos... Ahí no coincido, Carlos. O algunos mexicanos, como yo hubiéramos querido ver... Ahí no coincido. Bueno, no me dejo usted terminar. Porque me está en el tema del muro, y ese es un tema de la definición soberana que tiene cada país. Lo que pasa es que la palabra... Lo que queda muy claro para México, y en esta sí fue muy claro, México no paga el muro. Lo que pasa es que la palabra concentra lo que este sujeto que usted... Pero ese no es el tema, Carlos. Yo me siento como una amenaza. A ver, la amenaza no es el muro. La amenaza es todo lo que lo digan no es un... La amenaza es la amenaza que hay, el que realmente la relación económica, el comercio bilateral, la seguridad que mantenemos en América del Norte puede alterarse. Y espero que no se moleste. Carlos, no me molesta, porque yo creo que al final de cuentas, lo que venga hacia adelante, habrá de dejar muy en claro el por qué lo hicimos. Para poder construir. Lo único que yo he querido plantearle a usted es lo que creo que mucha gente sostiene en México. Más del 80% de las opiniones son que no nos sentimos representados por... Mira, Carlos, yo creo que... Presidente, yo ahora quiero saber qué con usted, porque usted por sí, en la percepción, en las encuestas, en las mediciones, viene, digamos, a la baja. Y pareciera que después de Trump vinieron en picada. Le escuché el otro día a un compañero decir, compañero, porque escribe en milenio, a Ricardo Alemán. ¿Qué da usted a la impresión del boxeador? Que estando dando la pelea, textual, ni noqueando gana. Pues somos un país que ha generado empleos como nunca antes, más de dos millones de empleos. Somos un país que tiene niveles de inflación históricos como nunca los había habido. ¿Qué significa eso? Está cuidando la economía familiar. Está permitiendo que el poder adquisitivo de las familias mexicanas se preserve, se asegure. Y la inflación, sin duda, es el impuesto más elevado. Y hoy tenemos el nivel de inflación más baja que se haya registrado en muchos años, en la historia de este país. De nada cuenta. Hoy estamos asegurando un crecimiento. No es la percepción. Bueno, a ver Carlos, frente a la percepción... Parece que me está resumiendo su informe de gobierno. Y yo le quiero decir... Yo lo único que pongo por delante es... A ver, la percepción, lo único que tengo que contrastar frente a una percepción, es la realidad. Las cifras y los hechos. Y eso es lo que pasa en este país hoy. Y ayer, por cierto, en el diálogo que tuvo con los jóvenes... Algunos ya lagartones, ¿eh? Algunos ya lagartones. Que alguno, por cierto, me preguntaba... Bueno, y la realidad es que hasta donde entiendo me están haciendo una señal del Estado Mayor Presidencial. De que ya se te va tu avión de regreso a México. Se va el de usted a China, yo me regreso a México y le agradezco... Al contrario, Carlos, muchas gracias por esta oportunidad. Y... No, no me dé las gracias. Te invito, es el invitado permanente para que no te dejes llevar por la percepción y me acompañes a conocer la realidad y todo lo que se está haciendo en favor de México. Gracias, Carlos. Yo nada más le pido, cuando vuelva a tener a Trump enfrente, represéntenos a todos. Usted tiene que terminar con una decente, cuando menos mentada de madre. Con toda... a ver... Cuando menos mentada de madre, presidente. Carlos, soy presidente de México y actúo con la debida seriedad, con la debida responsabilidad. Y me importa cuidar el futuro de este país. Y así seguirá actuando. Yo soy el estudiante. Gracias, periodista. Gracias. 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 Gracias.